y no tiene ninguna prisa viene tardándose oliendo todo disfrutando el paseo y los otros ya van bien adelante un poquito más prisa oigan amigos hago un resumen del día de hoy les cuento les comento bueno número uno pinky 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 va en camino pues si fíjense salieron a las 5 de la mañana y van a ser creo que 15 horas de este camino y se le van a entrar de un solo jalón no se preocupen ahí se han estado reportando me dijeron que la niña va bien que va en su transportadora ya comió y no va muy nerviosa mate espérame no va muy nerviosa va bien y bueno también tenemos la actualización de su lista solita se aportó bien todo el día de ella mente linda se aportó súper bien todo el día ha andado ahí con la manada bien adaptada entonces estamos contentos por ese lado también este ya no sabíamos acuérdense que vamos a hacer por lo que pues había sucedido y que más les puedo contar del día de hoy y venía pensando que les voy a contar digo esto y esto y esto y lo ya se me olvidó este que más ahorita les voy a subir el vídeo de la adopción de haga y también te voy a sentar a editar que más les iba a decir no me ya toca la limpieza dental de la mat y mañana la voy a programar con el doctor luis que por cierto hablando de doctores pues no no fui no fui con luis para preguntarle lo de la quimioterapia todavía no en duda de la quimioterapia del benji pues no es cualquier cosa no sé aparte en el día no está y no quiero mortificarla en el camino no sé si esperarme hasta que vuelva pues vuelve en unos días en unos días vuelve y o no sé si hablarle para preguntarle y consultarle pero por pobrecita porque la otra vez tiene que manejar un chorro de horas para acá y para acá y para allá y mortificarla no sé no se mete linda te retrasaste mucho ahora linda porque ahora nada más salieron 4 me parece bien no salieron tili ni bella y fíjense que a ella también le voy a hacer una limpieza dental a la necesidad de la limpieza dental de mati ya le toca ya le pusimos el antibiótico y trae una pieza dental que hay que cambiarle a la pobrecita vámonos vénganse por acá linda buenas noches vénganse vamos vamos y bueno hasta ahorita esa es la actualización algo más les iba a decir no me acuerdo que también tenemos noticias de champo y pulguencio están muy bien noticias de necesitas está muy bien noticias dejada está muy bien todo está muy bien amigos todo está muy bien hasta visto todo ha salido bien vamos vamos bien que tengan buenas tardes y bye